La PAC ha sido un éxito desde siempre, hasta que metieron sus manos en ella los ecologetas de salón, señora De Miguel. Sí, fue un absoluto éxito. De hecho, yo creo que la PAC ha muerto de éxito y va a morir de éxito. Y ahí vienen nuestros males. La Unión Europea, más verde que nadie, se inventa la Agenda 2030. Y con ellas sus dos estrategias, de la granja a la mesa –mal llamada, de la granja a la mesa– y biodiversidad en el horizonte 2030. Estas dos estrategias han sido el cáncer y están siendo el cáncer del sector agrario y de la suficiencia alimentaria en la Unión Europea. Es una PAC absolutamente destructiva, absolutamente antiproductiva, absolutamente en contra de los intereses de la propia Unión Europea. Una PAC que solo beneficia a aquellos que nos venden productos de países terceros, que no cumplen con nuestras condiciones, que no cumplen con nuestras normas medioambientales. Y lo peor de todos, señora De Miguel, nosotros cumplimos en materia laboral y fiscal y donde nos hacen la competencia ni producen medioambientalmente, pero tampoco ni social ni económicamente en las mismas condiciones que lo hacemos los agricultores europeos y, sobre todo, los españoles. ¿Compran ustedes el discurso más populista de la extrema derecha de que la culpa de todo la tiene la normativa ambiental y esa malvada diabólica Agenda 2030 que nadie se ha leído, que nadie de ustedes se ha leído, pero que todos conocen al dedillo? Porque, obviamente, los problemas del campo vienen de ahí y no son problemas estructurales que lleven arrastrándose décadas. No llevan organizaciones y asociaciones anunciando precisamente esta crisis agraria que se iba a dar cuando explotara este modelo. Bueno, pues hacer eso o, por ejemplo, relajar los controles sobre las nuevas técnicas genómicas que se ha probado hoy mismo, ¿sabe usted a quién beneficia? No beneficia a los agricultores que están en zafra sufriendo palos, no. ¿Sabe a quién beneficia? A la agroindustria, a las multinacionales, a la Monsanto, a la Bayer, a esos es a los que están ustedes beneficiando con esas posturas, los que se van a hacer de oro con esa normativa de que se impide rebajar el nivel de pesticidas? Además, obviamente, de poner en peligro nuestra salud y la salud del medio. Y que tampoco podemos permitir que las importaciones de terceros países se hagan en distintos términos de seguridad y salud y de condiciones laborales que tenemos aquí en Europa. A mí no me parece patriota, señor Serrano, que haya empresarios que se vayan a Marruecos a producir tomates llenos de pesticidas por mucha banderita de España que lleven en la muñeca. No sé si a usted le parece eso, patriota. El otro día me dejó a mí ver que era totalmente comprensible que donde estaba el beneficio tenían que ir los empresarios. Pues vaya empresarios, vaya empresarios. Usted dice que esta PAC es fruto de la política ecologeta. Señor Serrano, es que es de verdad insultante. Quien ha aprobado esta PAC ha sido el Partido Popular Europeo, que tiene mayoría en el Europarlamento. Y los señores de Vox también, quien ha apoyado esta PAC. Cuando usted habla de los tratados de libre comercio, es que no se sonroja ni siquiera un poco que ustedes han votado a favor de todos los tratados de libre comercio que se han aprobado en Europa. Ustedes, con el Partido Socialista también. Todos, absolutamente todos, a favor del Partido Popular. Vox, ¿sabe qué? No ha votado ninguno. Es que no ha votado en contra. No ha votado ninguno, porque lo de trabajar en el Europarlamento no es lo suyo. Ellos prefieren más hacer las reuniones desde los bares, como el señor Germán Tech. Señorías del Partido Popular, no pueden ser tan hipócritas con este tema, tan hipócritas. Señalar a Europa como si en Europa estuviera la social, vamos, la internacional comunista gobernando cuando quienes están dirigiendo las políticas europeas son ustedes. Gracias. 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 Gracias.